Nosotros tenemos que presentar a nuestra invitada que como les decíamos viene de Buenos Aires, viene de Argentina y además en unos días, en pocas semanas van a estar estrenando un gran espectáculo. Es por eso que nosotros recibimos con un fuerte aplauso de todos mis compañeros, por favor les pido a Nadia Dichello. Bienvenida, Nadia. Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de estar acá en Montevideo, Uruguay y estar acá. Para nosotros es un placer que nos acompañes y además estamos diciendo que con mucho trabajo porque el próximo 3 de diciembre se va a estar estrenando esta obra Detector de Mentiras. Sí, 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 muy contenta, muy contenta porque se viene con todo. Se viene con todo y además nosotros recordamos a Nadia, además de su extensa trayectoria, ha trabajado en grandes series que todos nosotros hemos compartido como Chiquititas, entre otros, Nadia. Entre otros, Chiquititas, Rincón de Luz, Rebelde Güey, Refugio. Y seguimos, seguimos. Inda Mice, un montón. Sí, la verdad que sí, bueno, desde que tengo 6 años estoy trabajando en el medio. Sí, muy contenta, es lo que amo. Y qué bueno esto de poder seguir, ¿no? Porque a veces cuando uno empieza tan chiquito puede suceder que en el camino pasen un montón de cosas. Sí, totalmente. Y en este caso seguís disfrutando del arte. Sí, sí, amo. La verdad que es lo que más me gusta hacer. Creo que nací para esto porque como que siempre intenté... O sea, la carrera no es siempre, todo el tiempo estás haciendo cosas. No, no, no es niña. Pero bueno, por momentos hice otras cosas y me di cuenta que no era feliz. Que no era por ahí. La carrera era estar arriba de un escenario o estar demostrando mi arte en una pantalla. Sin duda, nadie... Hablabas de que desde los 6 años estás en este medio. ¿Y cuál fue el puntapié inicial? ¿Fueron tus papás que te llevaron? No, no. ¿Fueron este vos misma que dijiste con mucha actitud? En realidad fue un casting masivo porque los castings de chiquititas y de Cris Morena, todas las cosas que hacía eran masivos. Y fuimos porque mi hermana y mi prima eran más grandes y querían hacerlo. Hacer el casting. Y yo empecé, yo quiero, 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 yo quiero. Y bueno, y probé, me llevaron, probé y la verdad que me preguntaron qué sabía hacer, qué me gustaba hacer, y yo les dije, quiero bailar, yo voy a hacer Yuya. No, me muero con 6 años. Y les monté todo un show de Yuya y quedaron todas como, wow. ¿Qué? Y de ahí pasé 8 audiciones más y bueno, después quedé y yo no lo podía creer. ¿Y qué recuerdos tenés de esos momentos? La verdad que recuerdo todo, todo porque... Lindo. Sí, sí, fue hermoso. Fue una escuela, fue mi casa, fue mi familia en muchos años. La pasé increíble, aprendí de mi profesión. Claro. Me formé ahí adentro, conocí gente maravillosa. La verdad que es un recuerdo que creo que no me lo voy a olvidar nunca y soy muy afortunada de haberlo vivido. Sin duda. Muy afortunada. Porque además de que ha marcado generación, lo hablo en primera persona porque a mí me pasó, todos cantamos, bailábamos con chiquititas, las veíamos, los veíamos y era maravilloso. Pero me imagino esto que tú decís, Nadia, a nivel profesional y personal, al haber empezado tan joven, tan chica y haber continuado, te tiene que haber justamente formado. Sí, realmente yo me doy cuenta que soy, o sea, no por tirarme flores. No, pero la realidad... Muy profesional a la hora de trabajar, pero por eso, porque a mí me enseñaron de muy chica, no sé, desde que llego al estudio con mi ropa, a colgar, a cuidar, cuando me voy en maquillaje, saludar a los técnicos, saludar a los maquillajes, que todos somos iguales, a los maquilladores, perdón, que todos somos iguales. Bueno, a la hora de estudiar la letra, las canciones, el baile, todo era un estudio de todo el tiempo ir formándose y todos los años es como que Cris montaba shows que eran increíbles, entonces sabían estar a la altura y estudiar. Porque cada uno era mejor que el otro y es más sorprendente, entonces eso es lo que decís vos, estar a la altura, ¿no? Sí, estar a la altura, totalmente. Y aparte no era fácil para mí, siendo tan chiquita, viendo que también los elencos iban cambiando, año tras año iban cambiando. Y yo decía, yo no me quiero ir de este lugar, o sea, tengo que cuidarlo como oro porque realmente no me quiero ir. Porque estabas disfrutando. Sí, sí, aparte que era lo que me gustaba y uno se encariña y no quiere perder ese lugar. Claro, totalmente. Y entonces yo veía a mis compañeros como capaz, bueno, iban por otro rumbo y yo decía, por favor, que no me toquen a mí, ¿viste? No, claro, claro. Que no toquen para mí. Que no sea para acá. Claro, que no sea para acá. Pero bueno, también fue un trabajo mío de cuidar mi lugar, de ser profesional, de nada. No sé que impacté tan poco en el público para que me sigan eligiendo. Bueno, porque ese es el tema, ¿no? Sí. Que trasciende la pantalla, que la gente va eligiendo. Sí, yo creo que fui muy... O sea, lo hice tan natural porque realmente yo lloraba. Yo lo vivía como si yo era la huérfana y la que estaba viviendo todo lo que pasaba ahí adentro. Es porque lo estabas actuando realmente. Sí, 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 lo estaba viviendo y actuando y... Tan chica, exactamente. Y aún ahí descubriste tu vocación. Sí. Si habrá sido importante, ¿no? Sí, para mí fue mi vida eso. Porque me formó, porque me dio lo que soy hoy. Claro. Y hoy podemos estar hablando de este detector de mentiras que se va a estar estrenando en el Teatro Premier, en la Avenida Corrientes. Que está bueno, me parece pasar estos piques, porque hay muchos uruguayos que están yendo a Buenos Aires. Sí, un montón. Y ojalá que la podamos traer acá. Y ahí va. Me encantaría. Y lo que estaría importante también es que puedan venir. Hay muchos argentinos que están viniendo también con sus espectáculos, que les está yendo súper bien. Súper bien. Así que me parece que es una linda oportunidad. Estamos viendo algunas imágenes. Ay, sí, con Nahuel el Carpintero, que estuvo, bueno, se hizo famoso. Claro. En David Ocasca, bueno, estaba Leo Alturria, Carito Ibarra, Jorge Priano, Ezequiel Abeijón. Es una productora de Aló de Producciones, de Ezequiel Procopio, que es el director y el que hizo el libro. Lorena Gómez, de LG Producciones. Y, bueno, Agustín Martínez. Ahora, es un elenco bastante importante y con un nombre que como que llama a la atención. Detector de mentiras. ¿Querés que te cuente un poquito? Contame, por favor, un poquito. Yo los voy a dejar a todos los uruguayos con ganas para que nos vengan a traer acá y que la podamos traer. Hay que pedirlo. Claro, sí, hay que pedirlo. Bueno, somos vecinos, todos. Entonces nos juntamos una vez por semana en el Zoom del edificio a hacer juegos, a tomar tragos, a hablar, a descontracturarnos. Y a uno de los inquilinos se le ocurre traer un aparato que se llama el detector de mentiras. Entonces, nada, no pasa a ser un juego como todos los días que nos juntamos. Pasa a ser otra cosa porque ahí empiezan a surgir las verdades de todos los vecinos. Y hay que ver quién pasa sin que ese detector de mentiras empiece a sonar. ¿Y se animan a pasar al detector de no jugar? Sí, no sabemos. Ah, bueno. No sabemos, van a pasar un montón de cosas muy locas. Me imagino saber de repente cosas de mi vecino si son verdades o mentiras. No, qué viaje, nada. Mal, y aparte cada uno tiene como una personalidad diferente. Hay cosas que, nada, por ejemplo, mi marido, que va a ser Leo Altúrria, yo empiezo a darme cuenta. Ah, entre ustedes, claro, no solo de los vecinos, sino de la propia familia. Claro, la propia familia también. Ah, la, la, la. Sí, 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 si empiezan a surgir verdades que la verdad... ¿Para qué trajeron ese detector de mentiras? Para cargarnos la vida, perdón por la palabra, pero es así. Pero seguro. Es así, a mí me la arruinan. Pero para nosotros va a ser un gran espectáculo, una gran obra que vamos a poder compartir. Entonces, que están trabajando mucho a partir del 3 de diciembre en Calle Corrientes. 3 de diciembre en el Teatro Premier en Calle Corrientes. 21 horas y vamos a estar los viernes y los sábados. Se trabaja mucho para presentar un espectáculo en Calle Corrientes. Sí, 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 la ponemos mucho. Es mucha la exigencia también. Hablando de ese profesionalismo que a la vez del cual vos venís. En realidad nosotros lo hacemos exigente. Porque queremos dar un buen show. Desde que la persona compra la entrada hasta que viene al teatro, no sé, lo tratamos de agasajar con regalitos, con sacarnos fotos a la salida, agradecer. Porque hoy, nada, pagar una entrada sabemos que cuesta un montón, que a la gente le cuesta. Y que te elijan es un honor, es un placer. Entonces, tratamos de dar todo ahí adentro. Sin duda, sin duda. Y que el espectador lo disfrute, ¿no? Lo disfrute, se ría, que se sienta parte. Porque eso es importante. Que la persona no crea que nosotros somos algo inalcanzable. Claro. O que no pueden, o que nosotros somos diferentes a ellos. Hacemos que todo el mundo se sienta igual a nosotros y agasajamos a la gente. Bueno, así que es una linda posibilidad para ir a ver una linda obra de teatro a partir del 3 de diciembre. Y por qué no próximamente que vengan para este otro lado del río. Ojalá, ojalá, ojalá. Como dice Dresler. Dresler. Dresler.